Michael Espinosa, hecho histórico. No son 40 irregularidades, son 40 observaciones de fondo y de forma que en caso de que se considere necesario se deben profundizar en la investigación. Pero lo que no es correcto es anticipar criterios y en base a conjeturas pretender endilgar responsabilidades con el afán de desprestigiar la gestión de quien sigue siendo gobernador electo del Departamento de Santa Cruz. Y luego los pagos se van haciendo conforme los avances en la construcción de las obras. No existe un proyecto, existe todo un cronograma de avance de obras y contra estos avances se van haciendo los desembolsos. Lo que conozco es que se han hecho desembolsos que no condicen con el avance físico del proyecto. Y ahí es donde se identifica la irregularidad. Esto es lo que no se dice en la conferencia de prensa, que muchas de estas observaciones son cuestiones de forma, como por ejemplo lo que sucedió en la Asamblea Legislativa Departamental, que tuvo dos observaciones al respecto. Una de ellas por la falta de puesta de la etiqueta en bienes recientemente adquiridos para el hemiciclo de la Asamblea Legislativa Departamental. No me pueden decir que allí hay delitos. Se trata de una observación, pero subsanable, y por ende no corresponde llamarla irregularidad. Al hacerme cargo de recursos humanos el 5 de febrero, me encuentro con esta situación de que hay 940 trabajadores que están registrados en el sistema, que marcan biométricos, pero sin embargo no fueron cancelados sus salarios. Los contratos de trabajo de estos funcionarios, que tampoco han sido firmados por las autoridades responsables. Muchas de estas observaciones son cuestiones de forma. Muchas de estas observaciones son cuestiones de forma. Ustedes han escuchado la posición de cada una de las asambleístas que en diferentes medios de comunicación han hablado. Acá invitaron a asambleístas de un lado y acá, en otro medio, invitaron a asambleístas del otro lado. Pero bueno, más allá de eso, uno entiende de que cada quien tiene su posición. Lo que nosotros observamos es que se defiende, está bien desde lo político, pero hay que entender de que no es en la función pública el, no, pero si son unas cocingas nomás, no, lo que pasa es que fue una situación nomás, sí, que se equivocaron, no, que se están contratando gente, no, no. No hay que tomar la cosa a la liviana. No hay que tomar la cosa a la liviana. Hay que ver de que la administración pública, las cosas se tienen que hacer según dice la norma. Nos llama la atención de que se hayan contratado cientos y cientos de personas en enero de este año en la gobernación, justo cuando se conocía la sentencia del Tribunal Constitucional para que se dé la suplencia en la gobernación. Y comenzaron a contratar. La pregunta es, ¿qué va a pasar con esas personas? ¿Qué pasa, por ejemplo, en los cuestionamientos de la gobernación que más del 50% de los recursos que tiene se va en gastos corriente y en pago de sueldos? Es mucha plata. Por eso, desde las provincias cuestionan de que no se ve en obra. Un ladrillo para una posta sanitaria, un ladrillo para una escuela en una comunidad, no se ve, no se ve y se cuestiona.